El hombre que en un momento dado tiene algo y dice, ya me basta, y se instala, ha dejado de ser hombre. El hombre es aquel que por mucho que logre, siempre desea más. Todo lo que ha logrado le vale para ambicionar lo que no ha logrado. Este es el hombre. Luego, el hombre es aquel ser que está eternamente descontento. O como decía Kierkegaard, el hombre es un ser que sube por una escalera y se afana por lograr un peldaño, se coloca en él y apenas ha logrado el peldaño y se ha colocado en él, desde este peldaño ya levanta un pie, apoya uno y levanta el otro para el siguiente peldaño, logrado el cual ya apunta al tercero y así sucesivamente hasta no terminar jamás. O sea, que el hombre es un ser que empieza a correr una escalera, pero no para ponerse sobre el peldaño de la escalera, sino para que cualquiera de los peldaños le lleve al siguiente. Y preguntas, ¿y cuándo parará? Y dices, mientras haya peldaños no parará, porque cada peldaño subido le sirve para ambicionar el siguiente. Mientras haya peldaños no parará, porque el hombre está subiendo una escalera que como ven termina en el infinito, nunca parará. Por tanto, el hombre, por mucho que logre, siempre oscilará. Por esto Marcuse se quejaba tanto del hombre del siglo XX, el hombre de la sociedad de consumo, que es un hombre muy curioso. El hombre del siglo XX es un hombre que ha logrado tener tanto, que ha sido capaz de decirse a sí mismo, que con lo que tiene ya le basta, el consumismo. Por esto el hombre del siglo XX es tan infeliz. Porque ha logrado muchísimo. Lo que jamás soñó la humanidad, lo tenemos en las manos. Lo imposible, la luna, la tenemos en el bolsillo. Eso está muy bien. Lo malo es que cuando le hemos tenido en el bolsillo hemos dicho, esto es lo que quería, ya me basta. Aquí empezaron nuestros males. Contentarnos con lo que teníamos. El hombre, por definición, oscila siempre entre lo que tiene y lo que desea. Y cuanto más tiene, más desea es la grandeza del hombre. Por tanto, cuanto más se encarama, más cerca está del infinito y más lo quiere tener. Por tanto, cuanto más el hombre crece, más es capaz de crecer. Digamos, por tanto, que si hemos de pintar a este hombre entre lo que tiene y lo que desea, no tiene más remedio este hombre que, bueno, lo podríamos pintar. Si ahora lo colgamos ahí, otra vez sería Dios, pero es otra figura. Y hacemos que este hombre sea como un péndulo, lo ponemos en péndulo, aquí, péndulo de un reloj. Este hombre sería este péndulo que está oscilando constantemente entre dos puntos, el punto A otra vez y el punto B. Este péndulo va oscilando y de golpe se mueve para allá y toca a B. Por ejemplo, B es un deseo que yo tengo, pero apenas toco ahí, lo poseo, digo, no es esto. Y emprendo el camino hacia lo contrario, hacia otro deseo. Llegado al cual, otra vez emprendo el camino del péndulo. Notemos que, como diré enseguida, este péndulo, cuanto más se acerca a lograr, más se acerca a la saturación. Esto quiere decir que este péndulo, cuanto más se acerque a B, en el momento en que toque B, en el mismo momento, empieza a aborrecer B y emprende el camino contrario. Este es el hombre. En las afirmaciones pasa igual. Hemos llegado a una saturación de la religión. Hemos ido, hay que creer más, hay que creer más. Y de golpe, hemos dado, no señor, creemos demasiado. Y emprendemos al revés. Es típico. Es el ser y el no ser. Esto nos define. Es la eterna ley del hombre que Marcuse, de mala manera, logró formular. El hombre es un péndulo, insatisfecho péndulo, que va de derecha a izquierda y va ambicionando una cosa. Y cuando la tiene, dice, sí, pero no, ahora quiero el otro. Y cuando lo tiene, sí, pero no. O sea, apenas tocas al extremo donde ibas, en el mismo momento en que tocas ya te disparas para allá. El rebote te tira para el otro camino, para el siguiente camino. Por eso el hombre que es dual, siempre hablará, cuando hablamos de Dios, por ejemplo, de alto y bajo. Dios que está arriba o está abajo. Pues no saldremos de este, no está ni arriba ni abajo, pero hay que decirnos, el cielo está arriba, decían los antiguos, ¿no? Lo contrario, Dios está abajo, el infierno, la oscilación. Dios es la luz y la tiniebla. Dios es el día y es la noche. Dios es padre y es hijo. Dios es hombre y mujer. ¿O es que es hombre Dios? Porque mucha gente cristiana cree que Dios es masculino, no sé dónde se lo han sacado. A lo mejor le han visto, pero es curioso, no, es que es curioso esta manía, ¿verdad? Que Dios sea masculino depende absolutamente del patriarcado en el que estamos instalados. No, 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 Dios no tiene sexo ninguno. Lo que pasa es que no lo sabemos decir y entonces decimos, Dios es masculino, Dios es femenino. Tiene tributos masculinos, pero sin embargo Dios es tan madre, Juan Pablo I, lo que pasa es que el pobre, se murió rápido. Pero dijo, Dios es padre, pero es más madre que padre, y se murió. ¿Verdad? Había, habría tocado con el dedo la verdad y no lo dejaron hablar más. Claro, está muy bien dicho. Dios es padre, pero es más madre que padre. A ver si no. No hemos salido todos de su seno. Oye, pues si hemos salido el seno, será de madre. Ya les conté una vez una anécdota muy buena, porque muy buena, sobre todo las cosas suceden cuando a uno le conviene a veces. Estaba en París, yo, estaba estudiando, y una vez en la estatua de Montmartre, un sábado, un domingo, un día de paseo, que salíamos de paseo, se ve que en la noche algún, había muchos negros entonces ya, esto hace 30 años, habían puesto en la estatua, una cosa muy, muy bonita, hoy pintan cosas más feas, aquella estaba muy bien, lo que llamó la atención. Pero, no, 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 no. A ver Fíjate Seguramente debe ser un negro O una negra, posiblemente Pero te das cuenta Y tú caes de golpe y dices Hombre, claro, a ver No, ni negro, ni mujer Ni blanco, ni hombre ¿Ves cómo está por encima de las categorías? Pero yo lo he dicho ¿Es blanco o negro? No, ni blanco ni negro ¿Masculino o femenino? No, ni masculino o femenino No es la re-moción de santo Tomás No, ni masculino o femenino ¿Que es padre o madre? Padre y madre, ni padre ni madre Si se lo supera Hombre, pues llegaremos a Que no podemos hablar de Dios Por aquí hemos empezado Dios no se puede decir ni pensar Lo que pasa es que no lo dices de siete maneras No te entiende nadie Y la gente sigue hablando de Dios Como del vecino de al lado Le conoce todo el mundo Está prohibido hacerse idea de Dios No podemos hacérnosla Y por esto El hombre que busca a Dios Ahora estoy en la última parte ya El hombre que busca a Dios Es como este péndulo Dice Dios es mi padre Y de golpe Rebote No que es mi madre Hombre Y estás aquí y dices Dios es blanco, hombre Y yo lo he visto siempre Y de golpe Has pensado No, no Que es negro, que es negro Claro ¿Cómo lo voy a decir? O me callo O tengo que decirlo De dos maneras Dios es masculino Sí No, no Y femenio también No, hombre ¿Ves? Qué bien Bueno, pues ahí está el tema de la religión La religión Que es estar colgado de Dios Es también pendular Como esta Pendular ¿Qué significa? Que el hombre pendula Esencialmente Entre A y B Que explicaré ahora Pendula El hombre que no pendula No tiene religión Esta es la religión Esta es la vertical Y esta es la horizontal El pendular Es la religión De golpe El hombre dice Creo en Dios Muy bien Y se lo toma en serio Y dice Uff Yo no creo en Dios Ya está aquí Y luego piensa Bueno, sí, sí Sí que creo en Dios Ya está aquí En teología Dice Sí, yo sé algo de Dios Algo Hemos dicho algo esta tarde Y lo dice No, es que no hemos dicho nada Ah, ya estás aquí Ah No, sí, algo Bueno, pues estás aquí Y nos volvemos locos No, no Este es el ser del hombre Ahí estamos ahora En el cogollo del hombre Sobre todo En el cogollo del hombre En relación con la divinidad Este hombre pendula Si no pendula No sabe nada de Dios Dios está ahí Inmóvil Este es el punto Que nos tiene Pero mientras le buscamos Le estamos buscando Ahora voy a la moral Si un hombre ha dicho De teología Yo sé algo de Dios Lo piensa y dice Qué va Yo no sé nada de Dios Te pones aquí Cuando has dicho Que no hay nada Dices Bueno, si algo Sí, sí Bueno, ya estás ahí Es moral Tú dices Bueno, pues yo para agradar a Dios De ir a misa cada domingo Ya estás aquí Y luego dices Oye, yo voy a misa cada domingo Y me parece que más valdría que no fuera No, ya estás aquí O en religiones Uno te dice Oye, la religión Es la religión Por ejemplo, el cristianismo Es la religión Hombre, no te Tú dices Ah, sí, claro Además yo estoy Y de golpe Y de golpe aquí dentro Dices Esta religión que yo estoy teniendo No acabo de ver que sea la de Cristo Ya estás aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Supón que Esto es lo triste del caso Y con esto termino Supón que Esto es así Que lo es Y que esta B Este punto de aquí Es el punto De religión que conocemos Pongamos el cristianismo O el judaísmo Pongan ustedes aquí Religión de alguna manera Noten que ahora uso esta palabra Extrapolándola Porque religión es esto Esto es la religión No lo olviden La religión Estas son las religiones Pon aquí cualquier religión Y la religión Cualquiera de la tierra En la historia Si se practica Y se hace social Siempre tiene tres datos curiosísimos Primero Crea una casta Sacerdotal Casta sacerdotal Lo cual no es Laudatorio Para ciertos Ambientes Segundo Una teología Por tanto digamos Unos Conceptos Teológicos Por ejemplo Que Dios es uno Que son tres Etcétera Conceptos teológicos Y se Un código De comportamiento Esto es típico De todas las religiones De la tierra Luego en el momento En que el péndulo El hombre está aquí Se tira hacia el Tú has dicho Yo quiero creer en algo Y te haces cristiano Bueno pues ya vas para allá A la B Cuando topas en B Topas con una religión Constituida Como puede ser El muslimismo O puede ser El sintoísmo El hinduismo El judaísmo El cristianismo Son las cinco religiones Grandes Actualmente de la tierra Topas siempre Con una casta sacerdotal ¿Qué es la casta sacerdotal? Es Bueno pues El sacerdocio Unos hombres Que han sido constituidos O sean constituidos Como responsables Del depósito Y de la guardia De la religión Que aquí llamamos La B Una casta sacerdotal Esta casta sacerdotal Tiene un peligro Y es Que En las religiones De la tierra Ya lo vio Platón Lo vio Unamuno Últimamente Lo estamos viendo hoy La casta sacerdotal Tiende A identificarse Ella con la religión Los juras Son la iglesia O no A identificarse Ella con la religión En primer lugar Y en segundo lugar A dedicarse A conservar La religión Es una casta Conservadora Es una buena cava Donde se conserva El buen champán Así que la casta sacerdotal Es guardadora Depositaria De grandes tradiciones Es verdad Depositaria de Por ejemplo Las mitologías Los grandes sacerdotes O los brujos De hoy en día Son los depositarios De los secretos De la religión Así que la casta sacerdotal Es la totalitaria La depositaria De los secretos De la religión La interpreta además Y en segundo lugar Pues a veces se identifica Y dice Yo soy la religión De hecho Noten que no estoy hablando De cualquier religión Lo pueden pasar a la nuestra Y será igual ¿No? Sí La gente normalmente Si no está muy bien formada Se deja llevar En la religión Por los sacerdotes Y que venga a tu casa Un sacerdote Y te diga Esto lo haces mal Te pones a temblar Porque es el representante Eso se llama La casta sacerdotal Cuando tú vas al cura Y le preguntas Padre me voy a casar ¿Usted qué le parece? Tú verás Yo no me caso Pues esta idea Es típica De la gente Que acepta La casta sacerdotal Segundo Toda religión Crea unos conceptos Teológicos Te dicen Quién es Dios Cómo se representa Cómo actúa Cómo se La Santa Madre Iglesia Por ejemplo Para el cristianismo Y tercer punto La C Un código de comportamiento Si perteneces a esta religión Y aceptas Estos conceptos teológicos Has de comportarte De esta manera Judaísmo No robarás No matarás No fornicarás No mentirás Etcétera Bien Esto determina Una religión O sea que este péndulo Si a la B Lo llamamos religión Cuanto más se acerca El hombre Hacia B Más tiende A crear Y aceptar Una casta sacerdotal Unos conceptos Y un código Y Este código De comportamiento Además Se divide Bueno Pongamos el código De comportamiento Lo tendremos todo De una vez El código de comportamiento Y los conceptos teológicos Se llaman Modernamente Los conceptos No confundamos Las Los conceptos teológicos Se llaman Relatos Y los Los comportamientos Los de moral Se llaman Señales Para los que quieran Profundizar en este tema He traído un libro Que es de oro La seducción del espíritu De Harvey Cox Es un norteamericano Que vive todavía Que escribe muy bien Lo que pasa es que Es un poco disperso Como suelen ser Los americanos Pero este libro Se lo compran ustedes Se pueden ustedes Ahorrar la lectura De todo el libro Y leer las cuatro páginas De introducción Las cuatro páginas Vale la pena Comprar el libro Para las cuatro páginas Vale la pena No sé lo que valdrá El libro Sobre mil pesetas Serán Las cuatro páginas Valen más Lo demás se lo pueden ahorrar El prólogo Es increíblemente denso E increíblemente luminoso Harvey Cox La seducción del espíritu Leer el prólogo ¿Qué dice el prólogo? Dice En toda religión Todo esto que he dicho Es un especialista Es un teólogo Él Es baptista No es católico Dicho todo esto De aquí arriba Como él dice Los dos B y C Se pueden reducir A relatos y señales ¿Qué quiere decir? Que toda religión Toda religión En la parte B En la parte teológica Contiene Bueno pues Una categoría Un montón De relatos Las mitologías antiguas Por ejemplo Para el cristianismo Pues el relato muy fácil Dios creó el mundo El credo Es un relato Dios creó el mundo Luego vino Jesucristo Que se encarnó Por obra del Espíritu Santo Nació de María Virgen Fue crucificado Muerto y sepultado Bajó a los infiernos Resucitó al tercer día Es un relato Un relato Toda religión Tiene un relato Después de la casa sacerdotal Unas cosas que contarnos Eso es fundamental Es fundamental El hombre vive Gracias a lo que tiene que contarse El día que los amigos Se encuentren en la calle Y no tengan nada que decirse Malo para la amistad Cuando no preguntas Siempre preguntamos ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Lo acabas de ver ¿Qué tiempo hace? La cosa es preguntar Para que nos cuenten Para que nos cuenten El hombre es curiosísimo De cuentos Y quiere saberlo Mamá ¿Y cómo empezaron las cosas? El niño va tan ávido De cuentos Que cuando no come Se le empieza a contar Caperucita Roja Entre Caperucita y Caperucita Da una cucharada Se la mete toda ¿Con tal que le cuentes? El niño que no se duerme Y le cuentas el lobo Se duerme como un angelito ¿Con tal que le cuentes? El niño va loco Porque el abuelo le cuente cosas Bueno, pues Este afán de contar O de escuchar cuentos Contar El cuento no es un cuento El cuento es un relato Este afán por escuchar cosas Es la riqueza de la humanidad Somos civilizados Gracias a lo que sabemos Algo que nos han contado A ver El paleolítico El neolítico La cultura griega La cultura romana Cómo se inventó la rueda Cómo apareció el fuego Esto no lo han contado Si a cualquiera de nosotros Le desnudan de lo que le han contado Es que no quedan Ni la espina del pez No quedan nada Somos lo que nos han contado No lo hemos pensado Esto es la antropología también Luego Está claro que Cuando los cuentos Lo que nos cuentan Es vital Esto se Refugia Se resume En las religiones Las religiones de la tierra Tienen Contienen los grandes cuentos Bien Entonces Relatos Toda religión Tiene algo que contarte Cómo creó Dios la tierra Cómo se encarnó Dios Cómo nos redimió Muy bien Relatos Esto es fundamental Y una vez que le han contado Los relatos Vienen las señales Señales son Semáforos Señales Semáino Que te dicen Oye Una vez que has aceptado Estos relatos Por aquí no pases Tú vas a matar Semáforo rojo No pasas Tú vas a robar Semáforo rojo No pasas Tú vas a reír Verde Puedes pasar Tú vas a divertirte Verde Puedes pasar Semáforos De hecho Toda religión Tiene esto ¿No? Unos relatos Y unos comportamientos No hagas esto No digas lo otro Muy bien Y Harvey Goss Que es muy bueno Dice Y resulta que Las religiones En la medida En que se vacían De sí mismas Pierden Relato Claro Pero en la medida En que se vacían De sí mismas Suplen El vacío Con señales Luego Cuanto menos Una religión Tiene que contarnos Más mandamientos Nos propone Y cuanto más Relato tiene Cuanto más viva Es la religión Y más contenido Más meollo tiene Cuanto más relato Tiene la religión Menos Semáforos Nos pone O sea que La religión Cuanto más Viva es Más cosas Tiene que contarnos Y menos cosas Manda o prohíbe Y cuanto menos Viva es Menos cosas Tiene que contarnos Y más cosas Manda o prohíbe El derecho canónico Tiene dos mil cuatrocientos Canones actualmente Lo cual quiere decir Que debe tener Muy pocas cosas Que contarnos Esta religión Cuando nació Esta religión El fundador dijo Una cosa Os mando Dios améis Y termino Era todo relato Cristo Es la palabra de Dios El todo relato Semáforo Uno Que no era semáforo Todo pasa Si os améis Todo es verde Todo verde Si os améis Se puede decir mejor Es una antropología Fundamental Así que Harvey Hodge Tiene toda la razón Cuidado con la religión Cuando hay mucho mandamiento Hay poco contenido Y de hecho Cuando un régimen Piensen en Hitler Cuando un régimen Agoniza Prodiga mandatos Y sentencias de muerte Como Nerón A veinte por día El régimen agoniza Cuando un régimen Es poderoso y fuerte No legisla Deja vivir Cuando hay mucho relato Hay poco semáforo Cuando hay mucho semáforo Es que hay poco relato Todos los que se ven Tiene la razón Y ya Cuando hay mucho No 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 Gracias.